¿Son sus propias hijas los verdugos de esa persona? Pero de verdad, yo no logro entender esa parte. Nunca la he logrado entender. ¿Por qué no se ponen a trabajar si quieren dinero? ¿Por qué no se ganan el pan de cada día? Ahora, Verónica, ¿a quién se le ocurre si ya tienes un hijo y no tienes ni trabajo, ni tienes cómo mantenerlo ni sostenerlo? ¿Para qué te vuelves a embarazar? Y luego todavía vas y pides ayuda en la casa de tus papás y empujas a tu mamá. Dios mío, ¿tú crees que eso no lo van a pagar algún día? A ver, Juan. Son iguales. Mira, yo quise ir a sacar a mi padre. Cuando mi sobrina me enseñó ese video, quise ir a sacar a mi padre de esa casa. Pero ahora sí ya te quería saber, Juan. ¿Y sabes con qué me encontré? No, bueno, ya. Fue cuando fuiste y tu sobrinito se cayó. Sí, se cayó mi sobrino. Y se empezó a doler de la pierna. Y me decía, aquí, aquí. Y yo sobándole, yo sobándole. Me acusa de violación. Me acusó de violación. Me acusó de violación. Así como tú. Me llevó, me llevó, me la pasé un día en la cárcel. Me acusó de violación. Me acusó de violación.